Vamos a hablar un poco sobre inmutabilidad, en especial en Python hablamos de inmutable, esto quiere decir que un objeto o una variable es inmutable cuando una vez que se crea ya no puede ser modificada después. Aunque nosotros hagamos operaciones sobre estas cadenas, realmente las cadenas son inmutables. Si nosotros hacemos una operación encima de una cadena, lo que nos devuelve Python realmente es una cadena nueva con nuestros cambios. En la línea 30 yo estoy creando una variable que se llama cadena y le estoy asignando la cadena que se lee hola. En la línea 31 tengo comentado una línea y muy similar a las listas, las cadenas de caracteres también tienen índices. Este es un tema que vamos a ver a profundidad cuando veamos listas, pero aquí lo que estoy tratando de hacer es modificar la letra H mayúscula en la cadena original por H minúscula. Sin embargo, si yo intento hacer eso, generaría yo un error. Lo que Python me está diciendo en este caso es que estoy tratando de modificar un objeto que no puede ser modificado, en este caso la cadena misma. Esto no quiere decir que yo no pueda reasignar un nuevo valor a la variable que se llama cadena. Sin embargo, ya una vez que se crea esa cadena, la cadena misma no puede ser modificada.